Buenos días mis amores lindos, me da mucho gusto poder saludarles. Sean bienvenidos a la clase de Comunicación y Lenguaje. En este año vamos a trabajar los siguientes materiales. Vamos a utilizar el cuaderno celeste. Aquí yo tengo un folder, pero nosotros vamos a utilizar un cuaderno celeste que es de Comunicación y Lenguaje y va a ser para deberes. ¿Qué color es este? Muy bien, es color celeste. También vamos a utilizar un folder. El folder usted puede elegir qué color quiere utilizar. Ahora vamos a trabajar algunos movimientos. Vamos a levantar las manos arriba, abajo, vamos a dar una vuelta. Muy bien chicos, y necesito de que si ustedes están sentados se pongan de pie y vamos a hacer una oración. Juntamos nuestras manitas, cerramos nuestros ojitos, inclinamos un poquito nuestra cabeza y van a repetir después de mí. Señor Jesús, te damos gracias por un nuevo día más que nos has regalado. Te pido que puedas bendecir a todos los niños del mundo, que puedas bendecir a nuestro papito, al personal docente del colegio, que tú nos puedas dar esa sabiduría que necesitamos para aprender día a día. Te pido que te puedas quedar en nuestros corazones y nos puedas ayudar a ser niños obedientes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Cómo decimos de Cristo? Amén. Muy bien chicos, entonces ahorita vamos a hacer unos ejercicios utilizando las lejillas, los labios y la lengua. Vamos a tocarnos las lejillas, a ver, con los dedos. Las lejillas, los labios y la lengua. Muy bien, muy bien, entonces ahorita lo que vamos a hacer es de que vamos a ir a buscar un lápiz. Si usted no tiene ahorita el lápiz, entonces le puede colocar pausa al video y ir a buscarlo. Muy bien, entonces ahorita vamos a trabajar algunos ejercicios con nuestro lápiz. Entonces, vamos a colocar nuestro lápiz en esta posición. Ya lo tienen, muy bien. Y vamos a hacer la boquita así. Vamos a tratar de que no se caiga el lápiz. Otra vez. Vamos a colocarlo aquí. Y vamos a hacer ello. Ustedes lo van a intentar cuatro veces. Vamos haciendo. Muy bien, chicos. Ahora vamos a inflar nuestras lejillas, a ver. De nuevo. Muy bien. Ahora nos vamos a tocar los labios. Estos son los labios. Vamos a sacar la lengua. Y vamos a hacer este movimiento. Ustedes se van a fijar cómo yo lo voy a hacer. Sacamos la lengua. Y empezamos a hacer esto. ¿Vamos otra vez? Con la lengua tenemos que tocar los labios. Muy bien. Otra vez lo vamos a hacer de nuevo. Muy bien. Ahora vamos a tocar con la lengua abajo. Esta es la vez que está aquí abajo. De nuevo. Muy bien, chicos. Ahora vamos a hacer como que estamos tirando vecinos. Vamos. Usted lo va a hacer cuatro veces. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Ahora vamos a adaptar la manera de tocar de nuevo. Vamos a sacar la lengua. Y la lengua tiene que tocar los labios. Lo tenemos que hacer circular. Vamos otra vez. Lo hicimos una vez. ¿Otra vez? Excelente. Entonces, esos ejercicios ustedes tienen que hacerlo en la tarda. La tarea que ustedes van a realizar es inflar las mejillas, tocar la lengua con el labio, colocarse el lápiz aquí. Eso les va a ayudar. Ahora vamos a sacar la lengua de un lugar a otro lugar. Así. Uno. Dos. Tres. Vamos sacando la lengua. Uno. Dos. Tres. Ahora vamos a intentar tocar la nariz con la lengua. Vamos. Muy bien. Estos ejercicios nos van a ayudar a nosotros a poder hablar bien. Entonces, vamos a estar trabajando con el cuaderno moral. Esta semana vamos a trabajar lo que es el proceso de meditación. Vamos a recordar contenidos que a nosotros nos enseñaron el año pasado. Entonces, nosotros vamos a trabajar en el cuaderno moral. En el cuaderno moral nosotros trabajamos lo que es aprestamiento. Ahí vamos a hacer lo que es puntitos, rachitas, círculos, entre otras cosas. Entonces, cada vez que ustedes van a utilizar el cuaderno moral, lo tienen que hacer bien. Si yo coloco un puntito aquí en el pizarro, ustedes lo tienen que hacer bien. Si a usted no le está libre, usted lo mora y lo tienen que volver a hacer. Entonces, recomendaciones. No quiero que les queden el cuaderno sucio. Lo tienen que tener limpio. Las hojas no tienen que estar dobladas. Y si ustedes realizan bien la tarea, van a tener una carita feliz. Y si ustedes tienen una tarea de cuaderno, con un chavo o una sacudada, yo les voy a colocar una carita triste. Entonces, yo sé que ustedes se quieren ganar una carita feliz, pero para que ustedes obtengan una carita feliz, ustedes tienen que realizar el trabajo bien. Nos vemos en la siguiente clase, chicos, y que el Señor les bendiga.